¡Tú! ¡Ey! Bueno amigos, ahora estamos en la Plaza Grande y venimos a seguir con los retos, pero ahora en la calle más extremo. Vean cómo se ve bien sexy el raparito, baby. Pues bueno, ahorita vamos a hacer uno que otro reto aquí. Acompáñennos para verlo. Sé que se van a divertir mucho. Esto es muy extremo. Así que vamos allá. ¿Qué cree que duela más? ¿Cuándo se la meten o cuando se la sacan? ¿Cuándo se la meten? Se los 20 años que viajaste a verte todo. Entonces, besito, baby. Besito, baby. Igual no me dijeron, solo les sentía esta pregunta. Bueno amigos, el próximo reto es ir a bailar en semáforo. Nos pusieron varios, la verdad, por aquí van a estar apareciendo por la pantallita todos los retos que nos pusieron. Bailen sexy, bailen la Rosalía, que no sé qué. Y el primero que vamos a hacer es ir a bailar. Él va a bailar sexy en el semáforo y yo voy a hacer la coreografía de la Rosalía. Así que acompañe unos de semáforo a ver qué pasa. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, la verdad es que esto fue muy cansado. Nos pusimos a bailar ahí en medio y toda la gente nos vio, ¿verdad? Bueno, no toda la gente, pero sí. Ahora el siguiente reto es... Aquí va a aparecer, miren. Que va a ser una tipo competencia, ¿ok? Lo que vamos a hacer es ir corriendo por todos lados y el que consiga tres fotos en menos tiempo gana. El que tarde más, pues les tenemos que hacer una penitencia, ¿verdad? Así que vamos a verlo. ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Qué crees que duela más? ¿Cuándo se la meten o cuando se la sacan? ¡Gracias! 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 Igual no me dijeron, entonces les sentí esta pregunta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!